Hola hermosas, en este video vamos a ver algunos conjuntos cortos de dos piezas, por favor quédate hasta el final. Hay una gran variedad de conjuntos de dos piezas, algunos pueden ser largos y otros cortos. Puedes encontrar estos conjuntos en diferentes texturas de telas, colores, estampados, como el estampado floral, estampado de rayas, estampado de lunares, etc. Hay conjuntos de blusa y shorts, blusa y falda, blusa y pantalón, estos conjuntos varían según su diseño y escote. Puedes lucir estos conjuntos en cualquier ocasión y son uno de los más utilizados en verano por ser muy frescos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas, espero que les hayan gustado estos conjuntos, por favor regálame un like y suscríbete. ¡Chao!